Oh, that she wants, it's another baby She's gone tomorrow, boy Oh, that she wants, it's another baby, eh, eh Cada día quiero más No tengo la paciencia pa' esperar Es algo casi criminal Estos pensamientos no voy a negar Ven y dame rápido y lento Baby, tú tienes el talento Cada día tú me das Lo que necesito sin tener que hablar Cuando tú me dices que hace la boca Yo lo sé muy bien lo que a mí me toca Y tanto me encanta como me levanta Tú sabes muy bien lo que quiero Oh, that she wants, it's another baby She's gone tomorrow, boy Oh, that she wants, it's another baby, eh, eh Oh, that she wants, it's another baby She's gone tomorrow, boy Oh, that she wants, it's another baby, eh, eh, eh No me puedo resistir, tu cuerpo, cuando encima de mí tú te mueves Lo que tú me haces sentir, por dentro, y yo me derrito como nieve Ven y dame rápido y lento, baby tú tienes el talento Cada día tú me das, lo que necesito sin tener que hablar Cuando tú me dices, créate en la boca, yo lo sé muy bien, lo que a mí me toca Y tanto me encanta, como me levanta, tú sabes muy bien lo que quiero All that she wants is another baby, she's gone tomorrow, boy All that she wants is another baby, hey All that she wants is another baby, she's gone tomorrow, boy All that she wants is another baby, hey 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 Okay, the next day is done Gracias.